Hola parceros de Youtube, hoy les traigo el resumen completo de la primera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA, y para ello, seré ayudado por mi colega Steven DMC, gracias a la gran cantidad de partidos que hay en esta gran competición. Así que, teniendo en cuenta que ya expliqué anteriormente las características de este torneo en otro video, comencemos entonces con el dichoso resumen. El 6 de septiembre de 2018, se enfrentaron las selecciones de Alemania y Francia en el estadio Allianz Arena de la ciudad de Múnich, en donde el resultado permaneció sin emociones. Tres días después, los galos y los tulipanes se midieron en el estadio de Francia en Saint-Denis, siendo los locales quienes conseguirían el triunfo gracias a los tantos de Kylian Mbappé en el minuto 14, y de Olivier Girouda a minuto 75. Sin embargo, los neerlandeses descontarían con un gol en el minuto 67 por parte de Regan Babel, que momentáneamente emparejaba el partido. El 13 de octubre, Holanda se dio el lujo de golear a Alemania en el Amsterdam Arena, con tantos de Virgil van Dijk en el minuto 30, de Memis de Pay al minuto 86, y de Jorginho y Gnaldum en el minuto 90 más 3. Luego de tres días de aquella derrota, Alemania volvió a sucumbir por fuera de casa, solo que en esta oportunidad serían los franceses los que vencerían a los alemanes, con un marcador de 2 a 1 en el estadio de Francia de Saint-Denis. El 16 de noviembre, Holanda encontró la revancha ante los vigentes campeones del mundo en el estadio Feyenoord de la ciudad de Rotterdam, derrotando a Francia a través de los tantos de Jorginho y Gnaldum en el minuto 44, y de Memis de Pay al minuto 90 más 6. Y ya para cerrar el grupo 1, Alemania se enfrentó a los Países Bajos en el Beltings Arena de la ciudad de Gelsenkirchen con la esperanza de recuperar algo de honor de cara a su ya sentenciado descenso de categoría, pero la naranja mecánica privó a los teutones de la victoria al concluir el encuentro con un empate a dos goles. El 8 de septiembre de 2018, se afrontaron los equipos de Suiza e Islandia en el estadio Kibun Park de la ciudad de San Galo, para que los helvéticos derrotasen cómodamente a los vikingos por 6 goles a 0. Tres días más tarde, Islandia cayó goleada ante Bélgica en el estadio multiusos de Reykjavik, con un penal acertado por Eden Hazard a minuto 29, y con un doblete por parte de Romelu Lukaku en los minutos 31 y 81. El 12 de octubre, los Diablos Rojos derrotaron a los suizos en el estadio Rey Balduño de Bruselas, gracias a un doblete de Romelu Lukaku en los minutos 58 y 84. No obstante, los visitantes descontarían con un gol en el minuto 76 por parte de Mario Gavranovic, que momentáneamente emparejaba este cotejo. Después de tres días de aquella derrota, los suizos volvieron a la victoria al vencer a Islandia por dos goles a uno en el estadio multipropósitos de Reykjavik, con las anotaciones de Aris Seferovic en el minuto 52, y de Michael Lahn al minuto 67. El descuento para los locales vino al minuto 81, gracias a un tanto de Zimbo Gasol. El 15 de noviembre, Bélgica venció a los islandeses en el estadio Rey Balduño de Bruselas, gracias a un doblete de Michi Batshuayi en los minutos 66 y 81. Y ya para acabar, los Herbéticos y los Diablos Rojos se enfrentaron en el estadio multiusos de la ciudad de Lucerna, para que los visitantes comenzaran ganando con un doblete tempranero de Thorgan Hazard en los minutos 2 y 17, que sin embargo se vio opacado por los 5 goles que Suiza le convirtió a los belgas para remontar el partido con gran autoridad, lo cual desvalió su clasificación al final 2. El 7 de septiembre de 2018, Italia y Polonia empataron por 1 a 1 en el estadio Renato Dallara de la ciudad de Bolonia, con un gol de Biotr Zielinski en el minuto 40 para los polacos, y con una anotación al minuto 78 por parte de Jorge Luis Freyo para los italianos. Tres días más tarde, Portugal venció a Italia en el estadio da luz de la capital portuguesa, a través de un solitario tanto en el minuto 48, por parte del delantero André Silva. El 11 de octubre, las Águilas Blancas cayeron en el estadio de Silesia ante la selección portuguesa, que abrumó a los locales de tal forma que pudo llevarse los 3 puntos sin muchas complicaciones, más allá del resultado final de 3 goles a 2. Después de 3 días de aquella derrota, Polonia volvió a sucumbir en su propia casa, solo que en esta oportunidad serían los italianos los que vencerían a los polacos, gracias a un solitario tanto de Cristiano Vivagui en el minuto 90 más 2. El 17 de septiembre, se afrontaron los italianos y los lusos en el estadio San Siro de la ciudad de Milan, en donde el resultado permaneció sin emociones ya que el marcador permaneció en ceros. Y ya para cerrar el grupo número 3, las selecciones de Portugal y Polonia empataron por 1 a 1 en el estadio Alfonso Enriquez de la ciudad de Guimares, con un tanto de Andrés Silva al minuto 33 para los portugueses, y con un penalti acertado por Arkadiusz Milik en el minuto 66 para los polacos. El 8 de septiembre de 2018, se enfrentaron los conjuntos de Inglaterra y España en el mítico estadio de Wembley, en Londres, siendo los españoles los que ganarían el partido al revertir el marcador que abrieron los dueños de casa al minuto 11 con el gol de Marcus Rashid. Y es que tan solo dos minutos después, Saúl Iniguez emparejó las cosas con una fabulosa anotación que serviría como precedente para la siguiente anotación española, que fue posible gracias al delantero Rodrigo Moreno, al minuto 32. Tres días después de eso, España se dio el lujo de golear al vigente subcampeón del mundo en el estadio Martínez Valero de la ciudad de Elche, que como dato curioso, ya llevaba un poco más de 10 años sin albergar partidos de la selección de fútbol de España. El 12 de octubre, los ajedrezados y los ingleses permanecieron sin hacerse daño en el estadio Maximil de la ciudad capitalina de Zagreb, en donde lo único destacable es que el encuentro se disputó a puerta aterrada, gracias a una sanción previamente impuesta a Croacia. Tres días más tarde, Inglaterra se vengó de los españoles al vencerlos en el estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla, con un doblete de Sterling en los minutos 16 y 38, y con un tanto de Marcus Rashford al minuto 29. El descuento para los locales vino en los minutos 58 y 90 más 7, gracias a Paco Alcácer y a Sergio Ramos respectivamente. El día 15 de noviembre, croatas y españoles disputaron un partido sumamente rendido en el estadio Maximil de la ciudad capitalina de Zagreb, en donde los ajedrezados serían los que se llevarían el triunfo al imponerse por tres goles a dos, lo cual era algo impensable si tenemos en cuenta su último antecedente. Y ya para cerrar los partidos de la Liga A, Inglaterra venció a Croacia en el estadio de Wembley, con los goles de Jesse Lingard en el minuto 78, y de Harry Kane al minuto 85. El tanto con el que los visitantes ganaban momentáneamente vino en el minuto 57, siendo convertido por André Gikramarik. Hola amantes del deporte Rey. Como ya lo saben, yo soy Steven DMC, y les resumiré la segunda y la cuarta categoría de esta competición, tal y como ya lo vieron con la división que resumió mi parcero. El partido inaugural de este grupo se dio el 6 de septiembre de 2018 en el estadio Miroslava Valentí, en donde los equipos de República Checa y Ucrania acabarían con una ajustada victoria del conjunto visitante, que se impuso con los goles de Yevgen Konopianka en el minuto 45 más 1, y de Oleksandr Silchenko al minuto 90 más 3. El tanto con el que los checos empezaron ganando vino al minuto 4 del primer tiempo, gracias al delantero Patrick Schick. Tres días después, Ucrania derrotó a Eslovaquia en el Arena al Big de la ciudad de Leópolis, con un solitario gol en el minuto 80 por parte del delantero Andriy Guillermo Leico. El 13 de octubre, eslovacos y checos se enfrentaron en el estadio Anton Amalatinskeo, para obtener un resultado de 2 a 1 a favor del conjunto visitante. Tres días más tarde, Ucrania volvió a conformarse con un gol para vencer a su contrincante, haciéndolo a través de un tanto del centrocampista Ruslan Malinovsky en el minuto 43, que sería más que suficiente para someter a los checos en el estadio metalist de la ciudad de Kharkov. El 16 de noviembre, Eslovaquia frenó de manera atajante la racha de victorias de los ucranianos, ya que los locales cedieron el lujo de golear a Ucrania por 4 a 1 en el estadio Anton Amalatinskeo. Y ya para cerrar el grupo 1, la República Checa y Eslovaquia se enfrentaron en el estadio Eden Arena de la ciudad de Praga para decidir el descenso, siendo los eslovacos quienes acabarían por perder la categoría, gracias a una anotación en el minuto 32 por parte del delantero Patrick Schick, que le daba la victoria y la permanencia a los dueños de casa. El 7 de septiembre de 2018, Turquía se vio derrotada en condición de local ante la selección de fútbol de Rusia, que se impuso con los goles de Denis Cherisev en el minuto 13, y de Artyon Lusiu al minuto 49. El gol con el que los turcos empataron momentáneamente el partido vino al minuto 41, gracias al defensa Serdar Asis. Tres días más tarde, Suecia y Turquía se acrontaron en el estadio Friens Arena de la ciudad de Solna, en donde los suecos tuvieron que padecer al ver que el partido que iban ganando concluyó con un resultado de 2 goles a 3 a favor de los visitantes, que supieron cómo remontar el encuentro en los últimos 5 minutos del partido. El 11 de octubre, se enfrentaron las selecciones de Rusia y Suecia en el estadio de Kaliningrado, para que el resultado permaneciese en ceros. Tres días después de eso, los rusos vencieron a los turcos en el estadio olímpico de la ciudad de Sochini, con goles de Román Neustater en el minuto 20, y de Denis Cherisev al minuto 78. El 17 de noviembre, Turquía se vio derrotada en condición de local ante la selección futbolística de Suecia, que se impuso con un penalti acertado en el minuto 71, gracias al defensa Andreas Grandquist. Y ya para acabar, los escandinavos y los rusos se enfrentaron en el estadio Friens Arena de la ciudad de Solna, cada uno con el objetivo de conseguir el tan ansiado ascenso a la máxima categoría. Así pues, el esfuerzo de los locales tuvo sus frutos en los minutos 41 y 72, puesto que pudieron encajarle los dos goles que necesitaban al conjunto ruso, gracias al defensa Viktor Lindelov, y al delantero Markus Berg. El 8 de septiembre de 2018, Irlanda del Norte fue derrotada por Bosnia y Herzegovina en el estadio Windsor Park de la ciudad de Belfast, gracias a los tantos de Aris Dungevick al minuto 36, y de Elvis Saric en el minuto 64. El descuento para los norirlandeses vino al minuto 90 más 3, gracias al delantero William Brick. Tres días más tarde, los bosnio-herzegovinos vencieron a Austria en el estadio Vilino Polge de la ciudad de Sénica, con un solitario tanto en el minuto 78 por parte del delantero Edim Zeto. El 12 de octubre, Austria venció a Irlanda del Norte en el estadio Erstapel de la ciudad de Viena, gracias a un tanto de Marco Arnautovic en el minuto 71. Tres días después, los hijos de la guerra vencieron al ejército verde y blanco en el estadio gravárica de la ciudad capitalina de Sarajevo, debido a un doblete por parte del delantero Edim Zeto en los minutos 27 y 73. El 15 de noviembre, austriacos y bosnio-herzegovinos permanecieron sin hacerse daño en el estadio Erstapel de la ciudad de Viena, en donde lo único destacable es que los Lirios de Oro consiguieron el ascenso. Y ya para cerrar el grupo 3, Irlanda del Norte se enfrentó a los austriacos en el estadio Windsor Park de la ciudad de Belfast con la esperanza de recuperar algo de honor de cara a su ya sentenciado descenso de categoría, pero el equipo visitante derrotó a los norirlandeses por un marcador de 1 a 2, debido a los goles de Xavier Schlaher y Valentino Lázaro, en los minutos 49-90 más tres respectivamente. El gol que momentáneamente le daba su único punto a los locales vino al minuto 57, gracias al volante Corrievans. El día 6 de septiembre de 2018, el seleccionado nacional de Gales goleó a Irlanda por 4 goles a 1 en el estadio Cardiff City, con las anotaciones de Tom Laurence al minuto 6. Gareth Valle en el minuto 18, Aaron Ramsey al minuto 37, y Conor Roberts en el minuto 55. El descuento para la República de Irlanda vino al minuto 66, como cortesía del defensa Sean Williams. Tres días más tarde, Dinamarca despachó a Gales en el estadio Ceres Parkan Arena de la ciudad costera de Arbus, debido a un doblete de Christian Eriksen en los minutos 32 y 63. El 13 de octubre, irlandeses y damises empataron sin anotaciones en el estadio Aviva de la ciudad capitalina de Dublín, más allá de que el tomate mecánico desperdició una buena cantidad de goles cantados. Tres días después de eso, Irlanda cayó ante Gales en el estadio Aviva de la ciudad de Dublín, debido a un solitario tanto por parte de Harry Wilson al minuto 58. El 16 de noviembre, Gales y Dinamarca se enfrentaron en el estadio del Cardiff City, obteniendo una valiosa victoria a favor de los visitantes por un marcador de 1 a 2, con goles de Nicole Corgensen y de Martín Braithwaite para Dinamarca, y de Gareth Vale en el minuto 89 para los galeses. Y ya para cerrar los partidos de la Liga B, la Dinamita Danisa y los chicos de verde empataron nuevamente sin doles, en el estadio Ser Espargan Arena de la ciudad portuaria de Aruz. De acuerdo. Aprovechando que yo voy a resumir la categoría C de esta competencia, he de destacar que en esta Liga hay tres grupos de cuatro equipos y un grupo de tres selecciones. Continuemos con el vídeo. El 7 de septiembre de 2018, Albania e Israel se enfrentaron en el estadio El Basan Arena, para que los albaneses terminaran por imponerse con un solitario tanto en el minuto 55, por parte del mediocampista Taulant de Saka. Tres días después, los escoceses y los albaneses obtuvieron un resultado de 2 a 0 en el estadio Abden Park de la ciudad de Glasgow, debido al autogol de Beragin City al minuto 47, y al tanto de Steven Naismith al minuto 68. El 11 de octubre, Israel venció al seleccionado de Escocia en el estadio Samiofer de la ciudad de Aifa, con una anotación del centrocampista Dorperech en el minuto 52, y con un autogol por parte de Kieran Tierney al minuto 74. El gol que momentáneamente aventajó a los visitantes vino al minuto 25, gracias a un penalti acertado por Charlie Emulgueu. Tres días más tarde, Israel volvió a ganar en condición de local, imponiéndose sobre los albaneses con los goles de Tomé Remed en el minuto 8, y de Díaz Abba al minuto 83. El 17 de noviembre, Escocia goleó a domicilio a la selección albanesa de fútbol, con goles de Jan Fraser al minuto 14, de Steven Fletcher al minuto 45 más 1, y de James Forrest en los minutos 55 y 67. Y ya para cerrar el grupo 1, el ejército de Tartan finiquitó su inminente ascenso a la categoría A, tras vencer al conjunto de Israel por un apretado marcador de 3 goles a 2 en el estadio Anden Park de la ciudad de Glasgow. El 8 de octubre de 2018, Finlandia derrotó a Hungría en el estadio de Tampere, imponiéndose con un solitario tanto en el minuto 7, por parte del atacante T.M. Hucki. Dos horas más tarde ese mismo día, Estonia y Grecia se enfrentaron en el estadio de la ciudad de Tallinn, concluyendo este encuentro con el mismo resultado anterior, debido a tanto de Constantinos Fortounis al minuto 14. El 11 de septiembre, húngaros y griegos disputaron un encuentro muy atractivo en el estadio Groupama Arena de Budapest, que finalmente concluyó con una victoria de los locales por dos goles a uno, con los goles de Roland Saja y Milaslo Kleineisler para Hungría, y de Constantinos Manolas para el conjunto visitante. Luego de eso, Finlandia volvió a conformarse con un gol para vencer a su contrincante, haciéndolo a través de un tanto del atacante T.M. Hucki en el minuto 12. El 12 de octubre, Grecia derrotó a Hungría en el estadio olímpico de Atenas, con un solitario tanto en el minuto 55 por parte de Constantinos Mitroglou. Al mismo tiempo pero en el estadio de la ciudad de Tallinn, Estonia fue vencida por los dos reales de Finlandia, debido a que los visitantes pudieron imponerse al minuto 90 más uno, con la anotación del atacante T.M. Hucki. Tres días después, Estonia y Hungría empataron a tres goles en el estadio de la ciudad capitalina de Tallinn, destacándose el hecho de que este fue el primer punto conseguido por los estonios. Paralelamente en el estadio de Tampere, Finlandia derrotó a los griegos por un marcador de 2 a 0, con tantos de Piri Soiri en el minuto 46, y de Glen Camara al minuto 89. El 15 de noviembre, Hungría derrotó a Estonia por dos goles a cero en el estadio Groupama Arena de Budapest, imponiéndose con los goles de Vilmos Orban en el minuto 8, y de Adames Zalai al minuto 69. Y al mismo tiempo pero en el estadio olímpico de Atenas, Grecia venció a Finlandia con un autogol en el minuto 25, como cortesía del defensa Arvind Ranglund. El 18 de noviembre, Hungría derrotó a Finlandia por dos goles a cero en el estadio Groupama Arena de Budapest, imponiéndose con los tantos de Adames Zalai en el minuto 29, y de Adame Nagy al minuto 37. Y simultáneamente pero en el estadio olímpico de la ciudad de Atenas, Grecia perdió de una manera bastante sorpresiva ante el conjunto de Estonia, debido a un autogol por parte de Constantinos Lambropoulos en el minuto 44. El jueves 6 de septiembre de 2018, Eslovenia fue derrotada por Bulgaria en el estadio Multipropósitos de Ljubljana, debido a un doblete por parte del centrocampista Bocidar Kraev, en los minutos 3 y 59. Sin embargo, los dueños de casa descontaron al minuto 40, con la anotación del mediocampista Mía Zajic. Al mismo tiempo Perenelú lleva al estadión de la ciudad de Oslo, Noruega derrotó al seleccionado de Chipre por un modesto marcador de 2 a 0, con goles de Stefan Johansen en los minutos 21 y 42. Tres días después, Bulgaria se impuso ante Noruega en el estadio nacional Vasilevski de Sofía, con un solitario tanto de Radoslav Vasilev en el minuto 59. Y un par de horas más tarde ese mismo día, Chipre le remontó un resultado de 1 a 0 al conjunto de Eslovenia, con un par de goles que significarían la primera victoria de los chipriotas ante los eslovenos, por lo menos en lo que a partidos oficiales se refiere. El 13 de octubre, Noruega venció a Eslovenia en el Ullevaal Estadión de la ciudad de Oslo, con un solitario tanto en el minuto 45 más 5, por parte del mediocampista Christian Selmaes. Luego de eso, Bulgaria venció a Chipre en el estadio nacional Vasilevski de la ciudad de Sofía, con un reñido marcador de 2 a 1. Tres días más tarde, Noruega derrotó por la mínima al seleccionado búlgaro, con la anotación del centrocampista Mohamed Elio Unoushi en el minuto 31 del primer tiempo. Simultáneamente en el estadio multiusos de Ljubljana, Eslovenia y Chipre empataron por 1 a 1, con una anotación de Fotios Papoulis para los chipriotas, y con un tanto de nejiques kubit para los locales. El 16 de noviembre, Chipre y Bulgaria conseguirían un empate a un gol en el estadio de la ciudad capitalina de Nicosia, en donde puede destacarse que los búlgaros alcanzaron el empate con un agónico penal en el minuto 89. Al mismo tiempo pero en el estadio multipropósitos de Ljubljana, eslovenos y noruegos empataron por el mismo resultado anterior, con un gol en el minuto 9 de Benjamín Berbit para Eslovenia, y con una anotación en el minuto 85 por parte de John Honsen para los visitantes. El lunes 19 de noviembre de 2018, búlgaros y eslovenos empataron por 1 a 1 en el estadio nacional Basilevski de la ciudad capitalina de Sofía, con una anotación de Galín Ivanov para Bulgaria, y con un tanto de Miazajk en el minuto 75 para los eslovenos. Y paralelamente en el estadio de Nicosia, el conjunto de Noruega derrotó a Chipre por dos goles a cero, gracias a un doblete del delantero Ola Camara en los minutos 36 y 48, que significó el ascenso de los vikingos de Noruega. El 7 de septiembre de 2018, Lituania fue derrotada por la selección de Serbia en el estadio de la Federación Lituana de Fútbol, con un solitario tanto en el minuto 38 por parte del centrocampista Dusan Tadic. Y simultáneamente en Rumanía, los tricolores y los halcones valientes permanecieron sin hacerse daño, en un partido en el que ambas selecciones desperdiciaron una buena cantidad de oportunidades de gol. Tres días más tarde, serbios y rumanos empataron a dos goles en el estadio Partizan de la ciudad capitalina de Belgrado, en donde puede destacarse el doblete de Alexander Mitrovic en los minutos 26 y 63. Al mismo tiempo, pero en el estadio Podorikon de Podorica, Montenegro venció a Lituania por dos goles a cero, con un penalti acertado por Stefan Savic en el minuto 34, y con un tanto de Marco Jankovic tan solo dos minutos después. El 11 de octubre, Lituania fue derrotada por la selección de Rumanía en el estadio de la Federación Lituana de Fútbol, por un resultado final de los goles a uno. Paralelamente en el estadio Podorikon de la ciudad de Podorica, Montenegro fue derrotado por dos a cero ante Serbia, debido a los goles de Alexander Mitrovic en los minutos 18 y 81. Tres días después de eso, Rumanía y Serbia empataron sin goles en el estadio nacional de Rumanía en Bucarest, en lo que fue un partido bastante igualado y con algunas polémicas. Algunas horas más tarde ese mismo día, Montenegro derrotó con comodidad al seleccionado de Lituania en el estadio de la Federación Lituana de Fútbol, con un marcador final de cuatro goles a uno. El 17 de noviembre, Serubia venció a Montenegro por dos goles a uno en el estadio de la Estrella Roja de Belgrado, con goles de Adem Ilhajik en el minuto 30, y de Alexander Mitrovic al minuto 32. Sin embargo, los visitantes descontaron con el gol de Stefan Bugosa en el minuto 70. Cinco horas más tarde ese día, Rumanía goleó al conjunto de Lituania por tres goles a cero, en donde puede destacarse que este partido contó con la asistencia de 34 personas solamente. El martes 20 de noviembre de 2018, Serubia derrotó a Lituania por cuatro goles a uno en el estadio partizán de la ciudad capitalina de Belgrado, logrando el ascenso a la segunda categoría de esta competición. Y simultáneamente pero en el estadio Podgoricom, Montenegro fue vencido por el conjunto de Rumanía, debido a un gol en el minuto 44 por parte del delantero George Dupudea. El 6 de septiembre de 2018, Georgia venció a Kazajistán en el Astana Arena, con una anotación de Georgi Chakvetatse en el minuto 69, y con un autogol por parte de Sergi Malilla al minuto 74. Algunas horas más tarde ese mismo día, Letonia y Andorra empataron cinco goles en el estadio Daugavá de la ciudad de Rivia. Tres días más tarde, los cruzados vencieron a los letones por la mínima en el estadio Porispa y Chakze de la ciudad de Tiflis, debido a un penalti acertado por Tornikeo Kriashvili en el minuto 77. Al día siguiente, los tricolores empataron con los halcones de Kazajistán, con un resultado de uno a uno en el estadio comunal de Andorra La Vieja. El 13 de octubre de 2018, Georgia coleó a Andorra en el estadio Porispa y Chakze de la ciudad de Tiflis, con un doblete de Valeri Kazajshvili en los minutos 33 y 84, y con una anotación en el minuto 90 más 5 por parte del mediocampista Jaba Kankaba. Y paralelamente en el estadio Daugavá de la ciudad capitalina de Riga, Letonia y Kazajistán empatarían por uno a uno. Tres días después de eso, Kazajistán se enfrentó a Andorra en el Astana Arena de la ciudad homónima, para colear a los visitantes por un marcador de 4 goles por cero. Algunas horas más tarde, Georgia coleó a Letonia en el estadio Daugavá de la ciudad de Riga, con tantos de Jaba Kankaba al minuto 8, de Valeri Anpili en el minuto 29, y de Georgi Chakvetatse al minuto 61. El jueves 15 de noviembre, kazajos y letones firmaron un empate por uno a uno en el Astana Arena, con una anotación en el minuto 37 por parte de Gafur San Suyumbayev para Kazajistán, y con un tanto al minuto 48 por parte de Denis Raquels para Letonia. Luego de eso, Andorra y Georgia igualaron por el mismo resultado anterior, pero con los goles de Georgi Chakvetatse al minuto 61, y de Cristian Martínez en el minuto 63, para poner el empate definitivo en el Estadio Comunal de Andorra. El 19 de noviembre, Andorra y Letonia igualaron sin anotaciones en el Estadio Comunal de Andorra La Vieja. Mientras que los cruzados vencieron a Kazajistán por dos goles a uno en el Estadio Boris Pachatse de la ciudad capitalina de Tiflis, más allá de que habían asegurado su ascenso desde hace mucho tiempo. El sábado 8 de septiembre de 2018, Bielorrusia aplastó a la débil San Marino por cinco goles a cero, aconteciendo esto en el Dinamo Estadion de la ciudad de Minsk. Dos horas más tarde ese mismo día, Luxemburgo coleó a la selección futbolística de Moldavia en el Estadio Jose Bartel de la capital luxemburguesa, con los tantos de Kevin Malgett al minuto 34, de Olivier Thiel en el minuto 60, de Daniel Sinani al minuto 75, y de Christopher Martins en el minuto 83. El 11 de septiembre, la Serenissima fue derrotada por el León Rojo de Luxemburgo, debido a los goles de Maxime Chanop en el minuto 9, de Aurelien Quachim al minuto 45 más 1, y de Daniel Sinani en el minuto 52. Posteriormente en el Estadio Simbrú de la ciudad de Chisinaú, Moldavia y Bielorrusia empataron sin goles, más allá de que los visitantes fueron los que impusieron sus condiciones futbolísticas. El día 12 de octubre de 2018, Bielorrusia venció a Luxemburgo por la mínima en el Dinamo Estadion de la ciudad de Minsk, con un gol en el minuto 43 por parte de Anton Zaroca. Al mismo tiempo pero en el Estadio Simbrú de la ciudad de Chisinaú, Moldavia derrotó a San Marino con un doblete de Radu Kinsar y en los minutos 31 y 67. Tres días más tarde, los conjuntos de Bielorrusia y Moldavia volvieron a firmar un empate sin emociones, aunque esta vez lo hicieron en territorio bielorruso. Simultáneamente en el Estadio Josibartel de la capital luxemburguesa, el León Rojo coleó a San Marino por tres goles a cero, con tantos de David Turpel en el minuto 4, de Danel Sinani al minuto 65 y de Vincent Hill en el minuto 73. El 15 de noviembre, San Marino fue derrotado por Moldavia en el Estadio Olímpico de Serravalle, debido a una anotación en el minuto 77 por parte de Vitalie Damascan. Y paralelamente en el Estadio Josibartel, Luxemburgo fue derrotado por el conjunto bielorruso, con un doblete de Stanislau Draun en los minutos 37 y 54. Y ya en la última fecha, Moldavia y Luxemburgo empataron por 1 a 1 en el Estadio Simbrun de la ciudad capitalina de Chisinau. Mientras que Bielorrusia consiguió el ascenso al derrotar a San Marino, con los goles de Stanislau Draun en el minuto 8, y de Anton Saroca al minuto 63. El 7 de septiembre de 2018, Azerbaiyán y Kosovo empataron 5 goles en el Estadio Olímpico de Bakú, a pesar de la supremacía que tuvieron los locales. Dos horas después, Islas Feroe venció a Malta por 3 goles a 1 en el Estadio de Torsalm, aunque se puede destacar que los visitantes desperdiciaron varias oportunidades claras de anotar. Y tan solo tres días más tarde, Kosovo venció a las Islas Feroe por 2 a 0 en el Estadio de la ciudad de Prístina, con los tantos de Arber Seneli en el minuto 50, y de Adenuyu al minuto 54. Simultáneamente en el Estadio Nacional de Malta, los Halcones Rojos y los Ferrarios de Fuego empataron por 1 a 1, con un tanto de Andrea Hughes en el minuto 10 para los dueños de casa, y con una anotación de Tankin Kalinsade al minuto 26 para los visitantes. El jueves 11 de octubre, Azerbaiyán venció a domicilio a las Islas Feroe, con un doblete de Richard de Oliveira en los minutos 28 y 86, y con un gol en el minuto 67 por parte del delantero Dimitri Nazarov. Al mismo tiempo pero en el Estadio de la ciudad de Prístina, Kosovo le ganó a Malta por 3 goles a 1, con un doblete de Benjamín Coloya en los minutos 30 y 81, y con un tanto de Vedal Muriki en el minuto 68. Por otro lado, el descuento para los Malteses vino en el minuto 51, como cortesía de Andrea Hughes. Tres días más tarde, Aceríes y Malteses empataron por 1 a 1 en el Estadio Olímpico de Bakú, con un tanto de Aras Abduyayev en el minuto 53 para los dueños de casa, y con una anotación de Robben Muscat al minuto 37 para los visitantes. Y paralelamente en el Estadio de Torsabn, Vikingos y Gardaníos empatarían por el mismo resultado anterior. El 17 de noviembre de 2018, Azerbaiyán venció al conjunto de Islas Feroe por 2 goles a 0 en el Estadio Olímpico de Bakú, con los tantos de Dimitri Nazarov en el minuto 18, y de Mahir Madatov al minuto 18. Simultáneamente en el Estadio Nacional de Malta, los halcones rojos fueron aplastados por el seleccionado de Kosovo, ya que los visitantes golearon a los locales por 5 tantos a 0. Y el 20 de noviembre de 2018, Kosovo certificó su inminente ascenso de categoría en el Estadio de la Ciudad de Prístina, al golear a Azerbaiyán por 4 goles a 0. Y para cerrar los partidos de este grupo, Malta e Islas Feroe igualaron por 1 a 1 en el Estadio Nacional de Malta, aunque este cotejo no definía absolutamente nada para ninguno de los equipos implicados. El 6 de septiembre de 2018, Armenia derrotó a Liechtenstein por 2 goles a 1 en el Estadio de Erevan, con los tantos de Marcos Fitzell en el minuto 30, y de Tigran Barseguian al minuto 76. No obstante, vale resaltar que el descuento para los visitantes vino al minuto 33, por parte de Sandro Wolfinger. Y al mismo tiempo pero en el Estadio Victoria, Gibraltar fue vencido por Macedonia del Norte, debido a las anotaciones de Iván Trikopsky en el minuto 19, y de Eskhan Aliosky al minuto 35 del primer tiempo. Tres días más tarde, Macedonia del Norte venció a Armenia por 2 goles a 0 en el Estadio Philippe II de Macedonia, debido a un penalti acertado por Eskhan Aliosky al minuto 13, y una anotación de Goran Pandev en el minuto 59. Y dos horas después de eso, Liechtenstein derrotó a Gibraltar en el reimparte Estadion de la ciudad capitalina de Badus, con los tantos de Denis Salanovich en el minuto 32, y de Sandro Díezer al minuto 72. El día 13 de octubre de 2018, se dio un hecho histórico para el balompié europeo, ya que Gibraltar venció a domicilio al seleccionado de Armenia con un penalti acertado en el minuto 50, por parte del centrocampista Josef Chipolina. Y algunas horas más tarde ese mismo día, Macedonia del Norte goleó a Liechtenstein por 4 goles a 1 en el Estadio Philippe II de Macedonia, debido a los goles de Aleksandar Trajkowski en los minutos 10 y 30, de Goran Pandev en el minuto 36, y de Eskhan Aliosky al minuto 67. Viniendo el descuento para los visitantes en el minuto 37, como cortesía de C.I. Andy Vries. Tres días después de eso, Armenia goleó a Macedonia del Norte por 4 goles a 0 en el Estadio Republicano de la Ciudad Capitalina de Ereban, para tratar de encubrir ese penoso resultado que obtuvieron contra Gibraltar en la fecha anterior. Y posteriormente en el Estadio Victoria, Gibraltar venció a Liechtenstein con goles de George Cabrera y de Josef Chipolina, para concretar la remontada final de los menudos por 2 a 1, ya que los visitantes empezaron ganando con el gol de Denis Salanovich en el minuto 15 de la primera mitad. El 16 de noviembre, Gibraltar cayó goleado ante Armenia por un marcador final de 2 goles por 6, en donde lo más destacable es que Jura Mopsisyan aportó hasta 4 goles para lo que sería una victoria aplastante en beneficio de los armenios. Simultáneamente en el reinfarte Estadión de la Ciudad Capitalina de Badus, Liechtenstein fue derrotado por Macedonia del Norte por 2 goles a 0, con los tantos de Ennis Vardy en el minuto 53, y de Ilihan Storovski al minuto 90 más 1. El 19 de noviembre de 2018, el lince rojo derrotó a Gibraltar por 4 goles a 0 en el Estadio Philippe II de Macedonia, sellando su promoción de categoría. Y para concluir, Liechtenstein y Armenia empataron a 2 goles en el reinfarte Estadión de la Ciudad Capitalina de Badus. Para decidir el ganador de este torneo, se jugó una etapa de semifinales, tercer puesto y final, entre los 4 países ganadores de sus respectivos grupos en la Liga A, desarrollándose esta fase en Portugal. El día miércoles 5 de junio de 2019, Portugal derrotó a Suiza en el Estadio Dodragao de la ciudad de Oporto, con un triplete de Cristiano Ronaldo en los minutos 25, 88 y 90, para certificar el paso de los vigentes campeones de Europa a la gran final del campeonato, pese a que los helvéticos empataron momentáneamente el encuentro con un cobro de penalti acertado en el minuto 57, gracias al defensa Ricardo Rodríguez. Al día siguiente, pero en el Estadio Dom Alfonso Enríquez de Guimares, se repitió el mismo marcador anterior entre los seleccionados de Holanda e Inglaterra, aunque los ingleses comenzaron ganando con una pena máxima acertada en el minuto 32 del primer tiempo, como cortesía del delantero Marcus Rashid. Sin embargo, los neerlandeses empataron el partido al minuto 73 con un tanto por parte del centrocampista Matijsdelic, labrando el camino para lo que fue una espectacular remontada holandesa que se concretó en el tiempo suplementario del cotejo, gracias a un autogol de Kille Walker en el minuto 97, y a un tanto al minuto 114 por parte de Kinky Promes, que certificó la llegada de la naranja mecánica a la final, por primera vez en su historia futbolística. El 9 de junio de 2019, Inglaterra y Suiza se enfrentaron en el estadio Dom Alfonso Enríquez de Guimares, con el propósito de definir el tercer lugar de esta competición. Y de este modo, Inglaterra se adjudicó un puesto dentro del podio, al empatar sin goles contra los suizos en el tiempo reglamentario y en la prórroga, para que la tanda de los penales los dejase como los ganadores del tercer puesto. En el último partido, Portugal y Países Bajos se enfrentaron en el estadio Dodragao de la ciudad de Oporto, para definir el primer campeón de la Liga de Naciones de la UEFA. Y así pues, Portugal fue el vendedor a pesar de la destacada actuación por parte del conjunto neerlandés, el cual salió a buscar el partido de tal forma que en serio fue una amenaza para los lusitánicos en algunos momentos, más allá de que los lusitanos terminaron por derrotar a los tulipanes con un solitario tanto en el minuto 60, por parte del extremo Gonzalo Guedes. En total, se registraron 342 goles durante todo el torneo, siendo Alexander Mitrovic el máximo goleador del campeonato, con 6 anotaciones. Los ascendidos, fueron Bielorrusia, Osnia, Dinamarca, Escocia, Finlandia, Georgia, Kosovo, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suecia, Y Ucrania. Mientras que las naciones relegadas, fueron Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Irlanda, Eslovenia, Estonia, Irlanda del Norte, Islandia, Lituania, Polonia, y Turquía. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería ofrecerles en el día de hoy. Si te ha gustado este video puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más contenido como este en mi canal. No olvides activar las notificaciones de Youtube para estar al tanto de lo que subo en esta plataforma, y compartir este video en tus redes sociales preferidas. Hasta la próxima.